Tan solo quiero verte llorar Tan solo quiero que mi voz te desespera y robe la razón Y llorando que te abrazas Espero en ti la muñequita linda en que tu herida sea tan fuerte Que bañándote en recuerdo Te besé el alcohol y verás tu linda cara En el caro espejo demacrada Y el dolor será tu amor Más gorda que tu mirada Tan solo quiero verte llorar Me ha dado la vuelta a buscar Tan solo quiero inventar En el infierno te he de encontrar Tan solo quiero que tu alma no vuelva a ver la luz del sol Y que llores en mi miedo Y que pares corazón Intentaré pisar tu orgullo tantas veces como pueda Hasta que mi odio te parezca Y verás tu linda cara En el caro espejo demacrada Y el dolor será tu amor Más gorda que tu mirada Tan solo quiero que tu herida sea tan fuerte Tan solo quiero verte llorar Tan solo quiero verte llorar He mandado la vuelta a buscar Tan solo quiero inventar En el infierno te he de encontrar Con este anillo de despueso Hasta que tu muerte no separe Es tan fina la barrera El amor La verás tu cuerpo desnudo con ginebra En un portal Dedicando un poco de amor Las matas te desviarán Y verás tu linda cara En el caro espejo demacrada Y el dolor será tu amor Y el dolor será tu amor Más gorda que tu mirada Tan solo quiero verte llorar He mandado la vuelta a buscar Tan solo quiero inventar En el infierno te he de encontrar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!